Bueno gente, el día de hoy se viene un tourcito increíble, que montón de bellezas, que montón de bellezas, es que esto sabe que, me pone feliz a mi, bueno gente, a disfrutar la vida, como realmente hay que disfrutarlo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Hijo de puta. 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 Hijo de puta.